En Fórum, los titulares más importantes de la semana. Fórum Tributario La Reforma Tributaria Estructural incluye un capítulo sobre la corrección de los periodos de las declaraciones de IVA. Fórum Actualidad Conozcan la Reforma Tributaria Estructural en qué momento puede aplicar el impuesto descontable. Fórum Actualidad Conozca cómo es la determinación del impuesto sobre la renta cedular de las personas naturales. Fórum Público Inhabilidades de los docentes para ocupar cargos públicos de corporaciones. La Dirección Jurídica del Departamento de la Función Pública en un reciente concepto manifestó que los docentes no se encuentran inhabilitados para aspirar a ocupar el cargo dentro de los consejos municipales, toda vez que esta sola calidad no implica el ejercicio de función jurisdiccional o de autoridad política, civil o administrativa. Fórum Actualidad En Fórum Actualidad, ¿cómo será la contratación con las entidades sin ánimo de lucro? En un reciente decreto, se trata del decreto número 92 del año 2017, se reglamentó la forma como el gobierno realizará la contratación con las entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público. Fórum Actualidad Esto es Fórum Actualidad. Los actos de ejecución o de cumplimiento de sentencias pueden ser demandables. Así lo indicó el Consejo de Estado en una acción de tutela, donde indicó que este tipo de acciones constitucionales tienen rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, aquellos actos de ejecución o de cumplimiento de estos fallos podrán ser demandables de manera excepcional, respetando el principio del juez natural de la controversia de legalidad de este tipo de actos jurídicos. Fórum Seguridad Social La Superintendencia de Salud recordó en días anteriores que la obligación de reconocer y cancelar las prestaciones económicas expedidas a trabajadores dependientes está en primer lugar en cabeza de los empleadores y, posteriormente, cuando hayan satisfecho la obligación, estos pueden solicitar ante la EPS el reembolso. Fórum Actualidad La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó que es lícito que las partes contractuales de un vínculo laboral pacten el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma única, toda vez que ello no implica la renuncia o la pérdida del derecho pensionado. Fórum Actualidad El Ministerio de Salud recordó que las entidades encargadas del reconocimiento y pago de incapacidades por enfermedad general, según lo previsto en la Ley 100 de 1993 del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberán reconocer las incapacidades por enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Fórum Laboral En sentencia T-703 de diciembre de 2016, la Corte Constitucional recuerda las condiciones para despedir a un empleado y es clara cuando menciona que es de primordial importancia la aprobación previa de su despido bajo estas circunstancias. Fórum Actualidad En reciente sentencia, la Corte Constitucional recordó los preceptos legales frente al Foro de Maternidad, afirmando que estos son fundamentales y que hacen parte de la garantía especial de la protección dispuesta en la Carta Política de la que goza la mujer durante el embarazo y la lactancia. Fórum Actualidad La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer las razones por las cuales condicionaron parcialmente los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, recordando que la protección reforzada derivada de la maternidad es fundamental y por ende la adopción de medidas de salvaguarda en caso de cesación de la alternativa laboral. Cuando se demuestre, operará sin otra exigencia adicional. Fórum Contable INIF La reforma tributaria, ya convertida en ley, expone una serie de cambios sustanciales, ya que ésta acoge la contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. Para afrontar estos cambios, en materia fiscal, se plasma un régimen de transición donde se da claridad sobre cuáles serían nuestros montos iniciales para activos amortizables en materia fiscal y el tratamiento posterior de estos saldos. Fórum Actualidad Continuando con la reforma tributaria y su régimen de transición, en este caso hablaremos de los activos de propiedad planta de equipo, que en materia fiscal traen tratamientos distintos a los de INIF. Fórum Actualidad Trataremos el caso cuando una empresa hace inversión en un proceso de patentar un producto para proteger el desarrollo realizado ante terceros, que se genera un intangible, un activo, un gasto.